En Mercadona, innovar es transversal a toda la compañía. Es estar pensando 24 horas en nuestro jefe, casi llamamos internamente a nuestros clientes. Nosotros tenemos un modelo de gestión de calidad total, fomenta y trabajemos en mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Tenemos un modelo de co-innovación propio que se basa en identificar usos y costumbres que hacen nuestros jefes a la hora de consumir los productos. Y esto lo hacemos a través de la observación y la escucha activa en nuestros centros de co-innovación y también en sus casas, que nos invitan a asistir. El año pasado, en el año 2022, lanzamos 25 innovaciones dentro de nuestro surtido. También introducimos 217 novedades e hicimos 370 mejoras en productos. Quitando aditivos, mejorando los envases, actualizando nuevos ingredientes, mejorando los ingredientes, el sabor, el aroma, la textura de muchos de los productos. En resumen, nuestro modelo de innovación es estar pensando 24 horas con el jefe, es tener al jefe en el centro de todas nuestras decisiones y tenerlo como faro para conseguir satisfacer mejor todas sus necesidades.